¿Cómo quieres que sea la educación de tus hijos? ¿Personalizada o estandarizada? Nosotros, The Educators, hemos hecho estos vídeos cortos para explorar las diferencias, las selecciones que hacemos y lo que significan para el futuro de la educación pública. Personalización es la relación entre personas que exige entender mejor las necesidades de cambio, los talentos, pasiones e intereses personales. Es ahí donde el aprendizaje exige enseñanza de alta calidad que tenga en cuenta los distintos caminos que consiguen que los niños desarrollen lo mejor de sí mismos. Esto significa modelar la enseñanza a las distintas formas con las que los estudiantes aprenden, alimentando los talentos individuales de cada niño. Los profesores disponen de un repertorio de estrategias y técnicas para adaptar la educación a las necesidades de cada estudiante, creando así una escuela que funciona para todos. El profesor y el alumno trabajan juntos para mantener a la persona en la personalización. Las為什麼 que los estudios adaptan las viagens del ejercicio Si reino de créditos de la educación y los estudios chị plenos, desiredes aprendizaduras para mejorar esa constitución en nosotros. Ahora vamos a escuchar el informe.